Frente a las fuertes lluvias que se presentan a nivel departamental, son varios los sectores en Tuluá que se han presentado diferentes derrumbes y taponamientos de vías. Desde la Unidad de Gestión de Riesgo de Tuluá se adelantan acciones de atención en la zona de alto riesgo, especialmente en la zona rural, con la revisión de algunos derrumbes y puntos de alerta frente a las lluvias que no paran en el Valle del Cauca. En nuestro municipio seguimos dando un parte muy positivo frente al comportamiento, frente a esta temporada, no quiere decir que no hemos tenido situaciones de emergencia, claro, en la zona rural durante el fin de semana se presentó mucha lluvia en donde afectación, no en viviendas afortunadamente ni en seres humanos, pero sí hemos tenido afectación en vías rurales. Ya se están haciendo los reportes debido a la información que nos llega a nuestros campesinos, la Secretaría de Hábitda e Infraestructura ya tiene conocimiento y se están haciendo unas gestiones con el departamento porque son vías que hacen parte del departamento para poder hacer la intervención lo más pronto. A pesar de los controles y vigilancia de las zonas de riesgo, se hace un llamado a los campesinos y comunidad en general de reportar cualquier anomalía que se presente en cada corregimiento para así activar los planes de contingencia establecidos por la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio y así evitar alguna tragedia en la temporada de lluvias del primer trimestre del año. Pero aquí sí hacemos un llamado porque la gestión del riesgo es responsabilidad de todos los habitantes del territorio colombiano, a tomar acciones que puedan mitigar los impactos que genere la lluvia en nuestra comunidad, es un llamado que se está haciendo teniendo en cuenta de que no es solamente responsabilidad de los entes gubernamentales, también es responsabilidad de cada uno de nosotros poder tomar una decisión o tomar una acción que pueda mitigar ese impacto que generan los riesgos. Frente a las fuertes lluvias que se presentan a nivel departamental son varios los sectores en Tuluá que se han presentado diferentes derrumbes y taponamientos de vías.